...parte de Defensa Civil Provincial en conjunto con Protección Civil, que es nuestra Secretaría Cabecera. Eso se unió a las distintas instituciones que siempre cubrimos emergencias en la ruta, que está Gendarmería Nacional, está la Dirección de Seguridad Vial de la provincia, Transporte de la provincia, bueno, están las agencias nacionales, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte. En conjunto, más que nada en Zona Norte, estamos viendo la posibilidad en su momento de armar con las autoridades chilenas, por lo cual nosotros viajamos al Porvenir la semana pasada, y se generó algo inédito que fue trabajar en conjunto, teniendo una cobertura entre San Sebastián, Chileno y Onaicim, para poder dar toda lo que sea folletería, para concientizar a la gente que sale en el éxodo vacacional, para que respete las velocidades que están preestablecidas, para que mantenga la distancia que corresponde hacia los otros vehículos, que trate de no alocarse e ir a grandes velocidades o querer acortarle tiempo al viaje, que es una tontería. Se brinda información sobre cómo está el cruce de la barcaza, cómo está el clima, cómo está el tiempo. Y se opera en todo lo que es de Zona Norte, de la parte de la salida de Río Grande hacia San Sebastián, en esos 80 kilómetros, con móviles propios. De defensa, de la seguridad vial, de transporte, inclusive está policía también trabajando con nosotros, porque hay que recordar que la Secretaría de Protección está bajo el marco de lo que es la Secretaría de Estado de Seguridad. ¿Cómo ha afectado ese paro que llevan adelante trabajadores de Santa Cruz en reclamo del pago de Aguinaldo y sus salarios, en cuanto al tránsito? Nosotros lo consultamos acá continuamente, nuestra radioestación se pone en contacto con lo que es Defensa Civil de Santa Cruz, Defensa Civil del Chubut, eso hacemos con toda la Patagonia. Oficial no tenemos nada. Si bien sabemos por las agencias de noticias que nos dicen, supuestamente son cortes sorpresivos para evitar problemas con la fuerza de seguridad, supuestamente hacen algún corte un par de horas y se retiran. Pero oficialmente hasta ahora no tenemos nada que nos hayan dicho. Si hay un cronograma de corte, si hay una X cantidad de horas para cortar, pero oficial no tenemos nada. En cuanto a justamente el éxodo vacacional, la salida, ¿cómo ha sido durante este fin de semana? Por suerte ha sido normal, porque inclusive del lado de aduanas, migraciones, la parte que corresponde a Límite y Frontera, que también es una subsecretaría, que depende de la Secretaría de Seguridad, se organizó todo eso, se reforzaron lo que es la atención al público. Como saben todos, son las 24 horas, la Barcasa tiene un horario muy amplio, y lo único que puede traer trastornos o problemas, que se agolpe mucha cantidad de gente, de vehículos que quieren cruzar, pero hasta ahora fue dentro de todo normal. Y casi cero accidentes, hubo algún despiste o algún problemita, pero por suerte hasta ahora, hasta ahora. Por eso lo que aconsejamos es que anden con prudencia, y más que nada el sector chileno. O sea, lo que ya todos conocemos de San Sebastián argentino hacia el chileno, y después de San Sebastián chileno hacia la Una Azul, que la ruta en muchos tramos es de ripio, a veces está un poco complicado, eso es lo que les pedimos, por favor, que no aceleren, que anden despacio, que traten de evitar el sobrepaso, y que tengan paciencia.